Yo resulté siendo minera desde que tenía ocho años y medio. Ser una mujer minera ha sido duro porque uno tiene que enfrentarse por decir al sol, al pantano, al barro. Muchos me han admirado por ese trabajo, otros dicen no, una mujer minera, eso sí es muy difícil. No habría que verlo, nosotros no nos podemos dejar vencer ni decir que porque somos mujeres ese trabajo no lo podemos hacer. Siempre he estado con mi mamá en todo el tiempo de que ella siempre ha estado en la minería. Me pareció tener una mamá muy berraquita porque simplemente es para todos los montes, estar en este cuento de la minería. Algo que siempre lo desempeñan más los hombres pero me parece muy bonito. Siempre le he ayudado mucho en la parte administrativa, en la parte de las siembras. La minería ilegal sí ha dejado la tierra muy maluca en el sentido de que no la recuperan, no le siembran, entonces no quedan sino los huecos. Empecé a seguir los pasos de una legalización. Buscaba un abogado, él me decía, ah sí, yo le consigo sus papeles. Ese me quitaba 20, 30, 40 millones. No fui capaz de dar como con la persona indicada para esto hasta que me encontré a Oro Legal que fueron los que me ayudaron y ya los que me dieron como la definitiva en la legalización. Pues para mí la minería ilegal, yo creo que fue como haberme ganado la lotería porque ya yo no tengo que estar huyendo de nadie. Yo ya trabajo tranquila. Nosotros, por ejemplo, terreno que se va trabajando y se va recuperando, yo ya me encargo de coger y irme con el grupito de los muchachos, todos me ayudan a sembrar. Al sembrar, pues obviamente vamos a ver de que la tierra fue trabajada y mitigar los daños que se hacen. Que eso da como para decir, hombre, la verdad, se preocupan por dañar, pero bregar y mitigar el daño. Doña Miriam es una líder, una barraca, porque ser mujer y flotar en este ambiente minero es muy difícil. Ella es una persona que escucha, aplica. Realmente, con ningún otro minero me he entendido también como con doña Miriam. Su contrato de formalización para mí es la herramienta perfecta para llegar a un acuerdo entre titulares y pequeños mineros, mostrando que ambos pueden trabajar juntos y hacer empresas juntos. Porque de esa manera la legalidad se irrigaría por toda la región sin ningún problema y detrás de esa legalidad van muchos otros factores que dan seguridad a la región. Pues mi sueño es de yo llegar algún día con la minería, cuando ya yo esté por ahí viejita, viejita, sentarme a vivir, que yo no tenga que trabajar más y dejarle toda esta herramienta bien buena a mis hijos, a mis nietos, a mis trabajadores.